Yo contigo fui feliz Compartiendo nuestro tierno amor Y ahora que no estás aquí solo hay dolor Me haces tanta falta tú Necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llévame Aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Llévame No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Y no quiero morirme Prefiero a tu lado quedarme vivido y jugando ¿Qué será fe que yo encontré? Y una voz de ternura Y una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar con ella me enamoré Aunque nunca la conocí sueño en su querer En sus brazos quiero dormir En sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desvelado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel A esa voz de ángel que quiero amar Donde ella andará Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Una vueltecita He tratado tantas veces De decirte que te quiero De expresar mis sentimientos De mostrarte un mundo nuevo De olvidarme un momento Que existe un gran dolor Que llevo dentro en mi corazón He tratado otras veces De pretender que no te quiero De controlar mis pensamientos Tratar de abrir camino nuevo De olvidarme un momento Que existe un gran dolor Que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo Que no me hagas sufrir más Que te cuide a donde vayas Que te vuelva a enamorar Le pediré a una estrella Que me puedas perdonar Si algún día te he fallado Si algún día te hice mal Le pediré a una estrella Que te cuide a una estrella Que te cuide a una estrella Que te cuide a una estrella ¡Suscríbete!